¡Sigue el ritmo! Porque estoy medio bajito, pelo negro y monerito Ya mi amor no te interesa De mi amor en adelante de un momento Necesito para entrar por nuestra puerta Que ya todo se ha acabado, que me marchen pa' otro lado Sin amor y sin malestar Los que vos no te han mirado, que hasta el golpe me has lanzado Como amor, a las 10-70 No, no mi amor, me rechazas porque soy moreno Porque has nacido con los ojos negros Y también a tu español No, 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 no Como un raro y de tus sentimientos Yo soy marido y solo es tu veneno También tengo un corazón En el tu mismo color En el tu mismo color En el tu mismo color Con mucho sentimiento y pasión, con este tema nos despedimos Damos las gracias a toda la gente que nos ha apoyado Y en especial a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo Y a cada una de las personas que nos siguen por las redes sociales Yo soy medio vaquitos, pelo negro y monerito Ya mi amor, no te interesa Que de aún en adelante los documentos necesito para entrar Por nuestra puerta Que ya todo se ha acabado Que me marchen patrónados Sin amor Y sin malestar Pues que vos no te has pillado Que este golpe me has lanzado como amor A las 10, 70 No, no, mi amor No me rechaces tú que soy moreno Porque has nacido con los ojos negros Y también a tu español No, 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 no No, no, no No me rechaces tú sentimientos No soy radio, solo es cuerpo veneno También tengo un corazón En el tu mismo color En el tu mismo color En el tu mismo color Es de 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 tu mismo color Y esa es el color . Es de tu mismo color Es de tu mismo color Sí Gracias.